Bienvenidos a Fútbol 360, en C, con la mejor información deportiva El mediocampista de Barcelona, Damián Díaz, que el sábado regresó a la titularidad, respondió este martes a sus críticos Siempre se especula, siempre se habla, siempre se busca opinar o tener una verdad sobre la versión mía Lo acepto y lo tengo claro, que a veces hablar de mí, vende Lamentablemente suena un poco egocéntrico, pero es la verdad No voy a correr como Adonis Preciado, pero él seguramente no pensará todo lo que pienso yo Analizó Intentamos ser un equipo, competir y después el técnico es el que decide cuánto juega cada uno El volante Christian Novoa, estrella del Xochitl, reveló que tiene una propuesta en firme del CSK de Moscú Pero señaló que no dejan que se marche Tengo un año de contrato con el Xochitl, tengo una propuesta para irme al CSK hoy día y por dos años Y no me quieren vender, no me quieren dejar ir, comentó Novoa en una entrevista Newcastle y Leeds United se unen a la disputa por el mediocampista ecuatoriano, jugador de los Ángeles FC, José Cifuentes Brighton también ha presentado su oferta oficial de 6 millones de euros, según prensa inglesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!